Para nosotros es un placer poder estar en esta institución como es el cincuentenario y bueno, ver la cantidad de gente que viene de distintos lugares, de distintas localidades, jóvenes, no jóvenes también, y poder participar, la verdad que es un orgullo. Esto es un día para nosotros muy alegre porque dignifica el día en que nuestro general, el pueblo pide por él, digamos. Entonces, bueno, lo mismo pasa acá en nuestra provincia, digamos. Como este día demuestra que la juventud y el pueblo formoseño está más fuerte a pesar de todo lo que está pasando hoy en día a nivel nacional. Y para demostrar la lealtad hacia el partido, hacia la conducción, por el excelente trabajo que está haciendo el señor gobernador, más nosotros que somos de Clorinda, que hace 15 años venimos viendo un cambio extraordinario en nuestra ciudad. Es muy lindo el trabajo que está haciendo, la devoción que le pone el gobernador hacia nosotros y hacia otros pueblos del interior. Estamos en momentos decisivos donde el pueblo formoseño, el pueblo de toda nuestra querida provincia, más que nunca tiene que decirle, acá estamos, señor gobernador. Estos son los hombres y mujeres esclarecidos de esta provincia, que con unidad, solidaridad y organización levantaremos la bandera de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Infrán. Lo que necesitamos es justamente reafirmar ese compromiso con nuestra doctrina, porque hoy son momentos muy difíciles. Hoy se plantea nuevamente ese paradigma que antes se presentó, Perón o Braden, Braden que representaba el capitalismo y el neoliberalismo. Hoy se presenta el paradigma del movimiento nacional y popular y el neoliberalismo de la presidencia de Macri. Es no solo una cuestión de identidad, sino que es imprescindible si aspiramos a que se cambie el rumbo que está tomando la nación argentina. Lo que estamos viendo es que está primando el individualismo, que está primando esa concepción de la concentración por sobre la importancia de una nación solidaria, una nación soberana, independiente. Y todo esto son las ideas por las cuales el general Perón propuso una doctrina que fue asimilada por el pueblo argentino y luego de 72 años sigue tan vigente porque define la concentración en unos pocos o la posibilidad del desarrollo equitativo de todos. Es más que el compromiso con la cultura, es el compromiso con la patria y el compromiso con Formosa que es hoy un baluarte para la patria. ¿Cómo lo vivió? Con mucha emoción, la verdad que a pesar del calor debo decir que para mí, para mi corazón peronista es un soplo de aire fresco estar en Formosa y estar en un acto con tanto sentimiento, que responde a la mejor tradición de un movimiento que a pesar de los agoreros y que tantas veces lo mataron, como dice la canción de la cigarra, sigue de pie y sigue siendo la alternativa para un país que tiene que superar esta etapa ignominiosa, esta segunda década infame.